En video tutoriales anteriores realizamos algunas compras a las cuales les efectuamos retenciones a título de industria y comercio y por tal razón optaré por liquidar, declarar y pagar dichas retenciones. Y para ello me apoyaré en el portal de la Secretaría de Hacienda Distrital, por tanto www.shd.gov.co, aprovechando así el enlace directo a la liquidación de impuestos en línea. Voy a elegir de la sección de ICA la parte de formulario RTE ICA para seguidamente seleccionar la opción 1 en donde tras algunas pautas que nos da la Secretaría optaré por dar aceptar e ingresar. Y la primera anotación que haré respecto a esto es la simplicidad que tiene dicho formulario no solo en estructuras sino también en el diligenciamiento como tal. El año grabable será el 2014, mientras que el periodo en este caso será enero-febrero. El vencimiento será normal, adicional a ello estos campos no son diligenciables, es decir que el sistema los calcula automáticamente, mientras que para base de la retención sí que tendré que ingresar algunos valores de forma manual. Y por tal razón he creado un archivo que llamé detalle RTE ICA en el cual dejaremos el registro del porqué de nuestra liquidación como tal. Adicional a todo esto tengo en pantalla el balance de prueba detallado en donde me apoyaré para poder establecer el valor bruto de cada una de las compras a las cuales le ejecuté retención a título de industria y comercio y por ello buscaré la cuenta 2368 que adicionalmente tengo organizada anotando que tendré que irme tanto a la factura de compra 01 como a la 03, 08 y 11 para averiguar exactamente cuánto fue el valor bruto de cada compra. Quiero entonces establecer el valor bruto de esta retención que le practicamos al señor Felipe Molina y por tal razón ubicaré la factura de compra 01 en mi programa contable adicional a ello en la pestaña de contabilidad libro diario filtrando en primera instancia por facturas de compra y en segundo lugar por la factura de compra 01. Como vemos efectivamente equivale al señor Felipe Molina y el valor bruto de dicha compra equivale a 1.200.000.000. Por ello lo que haré será seleccionar tanto el encabezado como el valor bruto de dicha compra para posteriormente irme al detalle de dicha y voy a pegarlo tanto como ancho y como los valores como tal para de esta manera seguir con el siguiente registro que causó retención a título de dicha voy a irme a mi detallado de balance de prueba para resaltar el registro del señor Felipe pues lo que ya dice el cruce correspondiente y seguido a ello lo que haré será averiguar el monto tanto de la factura de compra 03, 08 y 11 respectivamente para trasladarlos como hice en primera instancia con el señor Felipe Molina. Ahora que ya he hecho el cruce de todas las compras que tuvieron lugar respecto de todas estas retenciones y que adicionalmente he extraído dichas compras brutas lo que optaré por hacer será totalizar este campo y por ello lo que haré será decir igual el equivalente a redondear la sumatoria de todos los registros que querré redondear como tal y punto y coma para tres decimales como redondeo tendré un total redondeado de 2 millones 922 mil y éste será entonces para mí la base de retención es decir el campo br de mi impuesto o mejor de las retenciones por concepto de industria y comercio por ello lo que optaré por hacer será especificar en primera instancia que ese es el total de la base de retenciones para seguido a ello decir que 2 millones 922 mil ahora respecto del total de las retenciones practicadas del periodo lo que optaré por hacer será irme a mi balance detallado y como ya tengo resaltadas las retenciones como tal lo único que haré será copiar y adicional a ello miré a detalle para seguidamente pegar dichos conceptos totalizando de la misma manera con el redondeo y la suma correspondiente para un total de 24 mil y éste será por supuesto el campo del total de las retenciones del periodo con esto miré a mi formulario para registrar dichos 24 mil anotando que respecto del campo de descuento por devoluciones aplicaría en el evento de que por ejemplo yo hubiera hecho alguna compra y de esa compra hubiera realizado alguna devolución a quien me vendió el producto o servicio es decir que las devoluciones por concepto de retenciones a título de ica deberían aparecer reflejadas en mi contabilidad como un débito y no como un crédito como en este caso sin embargo con esto lo que podemos concluir es que en este periodo no hubo ningún tipo de devolución que afecte a mis retenciones por concepto de industria y comercio y por ello mi formulario quedará de esta manera y el total de impuesto a pagar será de 24 mil al final por último daremos el ingresar datos del contribuyente para seguido a ello diligenciar lo que tiene que ver con el tipo de identificación de mi empresa el número como tal la razón social adicional a ello si tenemos revisor fiscal también o contador anotando que este tipo de impuestos lo podremos declarar sin necesidad de la firma de un contador o de un revisor fiscal como tal es decir firmado únicamente por ejemplo por el representante legal como tal que estamos datos de el municipio la dirección teléfono y demás datos generales y por último daríamos en general asistida caso que no haré por ser un tema didáctico por último notaré que respecto del detalle que siempre dejamos a lo largo de la liquidación de cada uno de los impuestos siempre será necesario tenerlos para dar las explicaciones del caso en el evento en que así se requieran o respecto de algunos informes que algunas entidades no solicitan podríamos apoyarnos en dichos reportes